Amarrado a tu corazón Tus instintos de mujer Has labrado en mi pecho tu vida Me llenaste de tantas mentiras He bebido el veneno aquel Y algo extraño ayer en mi ser Pues al sentir tu cuerpo amanecer prendido A tu piel ya no es igual que ayer Mentiras, es lo que han hecho tus mentiras Tú vives en una mentira Lo puedo leer en tu piel Mentiras, tú vives en una mentira Dejaste mi alma vacía Y un mal sabor en mi ser Fui un tonto al creer Que me amabas como yo te amo a ti Tu teatro se cayó Pues ahora me marcho de aquí He bebido el veneno aquel Y algo extraño ayer en mi ser Pues al sentir tu cuerpo amanecer Pues al sentir tu cuerpo amanecer prendido Fui un tonto al creer Que me amabas como yo te amo a ti Tu teatro se cayó Pues ahora me marcho de aquí Que me amabas como yo te amo a ti Que me amabas como yo te amo a ti Que me amabas como yo te amo a ti Dejaste mi alma Gracias.